Con fecha de corte, 2 de octubre del presente año, el Jefe Provincial de Tránsito de la Policía Nacional dio a conocer las estadísticas que maneja la institución sobre siniestros de tránsito registrados en la provincia. En el año 2021 se reportó un total de 34 accidentes, mientras que en lo que va del 2022, el numérico alcanza 30. En cuanto a fallecidos por siniestros en las vías, en el 2021 se registró 13 personas que perdieron la vida producto de los accidentes, mientras que en el 2022 la cifra actual es de 9. Los trabajos de esta entidad son operativos. Nosotros realizamos los operativos fijos y móviles, los cuales también lo realizamos en diferente horario y en diferentes puntos de la provincia. De igual forma se realizan los operativos focalizados o destinados a buses interprovinciales y vehículos pesados. Esto se realiza más en días cuando existe el feriado, ya que se procede a coordinar con el personal especializado para ejercer un control operativo dentro de las carreteras y como también en el terminal terrestre. Los operativos de los ejes viales se coordinan con los diferentes servidores policiales que se encuentran laborando en los diferentes UPC, que se encuentran cercanos a la troncal amazónica E45 como también a la E20 en el sector del Valle de Quijos. Los operativos focalizados de alcoholemia que se realizan los fines de semana, específicamente destinados a conductores en estado de embriaguez. También se realizan los operativos con las diferentes autoridades. Se realizan las coordinaciones o realizan las coordinaciones de las autoridades acantonadas en este cantón, en esta provincia, como son la Agencia Nacional de Tránsito, la Dirección Municipal de Tránsito, Intendencia, Comisaría, Contraloría, como también Ministerio de Turismo, en los cuales se les brinda la colaboración del personal de tránsito para los operativos. Tena es el cantón que concentra el mayor número de accidentes de acuerdo a los datos. Se ha determinado que en este año se han aprendido 242 infractores. De esta cifra, 174 fueron por conducir en estado de embriaguez, uno de los factores que genera un mayor riesgo de accidentabilidad. Ante esto, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Tránsito de Napo realizan constantes capacitaciones a conductores, estudiantes y ciudadanía en general, a fin de prevenir siniestros en la provincia. El tema del incremento de los accidentes de tránsito a nivel provincial es una preocupación bastante fuerte para nosotros. Justamente por ello, nosotros de una manera preventiva habíamos iniciado una serie de campañas justamente para concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar primero la normativa de tránsito y todas las otras normas de seguridad vial que tenemos. Entre los principales factores que se han determinado que generan accidentes señalan el uso de elementos distractores como el celular, por lo que incluso se espera una reforma que permita sancionar con mayor severidad a quienes conducen y utilizan el teléfono móvil. Es una preocupación a nivel nacional que la Asamblea Nacional ejecute ya esa reingeniería que es tan necesaria en las contravenciones para que esta, que es el uso del celular mientras se conduce, pase de ser una de sexta clase a una de primera clase justamente por ser uno de los mayores causantes de siniestralidad. Otro de los factores que ha determinado la Policía Nacional es el estado de las vías, por lo que circular con precaución respetando las normas de tránsito es la principal recomendación. En lo que se han realizado las diferentes diligencias, en lo que a mi apreciación, el del tramo Baez-Atena y los diferentes puentes metálicos de acceso a la provincia se encuentran en mal estado. Al igual que la calzada se evidencia varios desperfectos en su trayectoria, ante lo cual, los compañeros personal especializado han realizado el respectivo informe y se realizado la documentación respectiva ante el ente, que es la M-TOP, NAPO, para que se haga conocer y den mantenimiento lo que es lo principal, lo que es la vía. Se espera prevenir los siniestros con la colaboración de los conductores, peatones, viciusuarios y todos quienes diariamente tenemos una convivencia en temas de tránsito. Por esta razón, los operativos serán constantes, como también las campañas y capacitaciones que permiten reforzar la educación vial. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.